Humillación histórica mi gente, humillación histórica Pelagatos Y vamos a ver la reacción de Chiringuito como celebran estos Pelagatos 4 a 0 Mira las caritas de los madridistas Señoras y señores, acabamos de presenciar una de las humillaciones históricas más históricas Del Madrid-Balza en estos tiempos, en estos ciclos La otra fue el 5 a 0, el 6 a 1 Y un día como hoy en Madrid le da por hacer un papelazo histórico Con uno de los peores partidos de la temporada Y nos meten 4 a 0 Aquí tienen las estadísticas del partido, señores Vamos a ir rapidito 60% por el 100 para el Barça Nos dominaron, pero el Barça a balones largos y a balones en profundidad Nos bailó No bailó Los goleadores fueron el mejor del partido a Humillán Metió dos goles y una asistencia Ferran Torri, Ronald Aujo, de cabeza A Humillán y el otro ¿Cuántos puntos le damos a la Humillán? 9.3, inmerecido Ese tipo se lleva un 10 hoy, brother Barça hoy Bailó a nuestro querido Real Madrid, brother Que Barça de Xavi Lo que molesta no es la derrota Lo que molesta es Que nos humille el Barça, por supuesto Y que ahora los culés salgan A celebrar esto como si fuera una Champions League Es un clásico, se celebra Yo te digo, tal vez se celebra, brother Pero estás a 12 puntos Pero se celebra Bien por el Barça, brother Este Barcelona No perdía con el Madrid Hace 6 clásicos, brother 6 sin 6, brother Y aquí tienen 6 clásicos Desde el día Dios mío Desde el 2019 miércoles Que fue 0 a 0 Después ganamos 2 a 0 3 a 1 Que me metió un buen bailecito ahí 2 a 1 Después le ganamos 2 a 1 Después le ganamos 3 a 2 en la Supercopa Y después hoy El Barça Comaron a las 4 La tarde El 4 se viró Para el otro lado Y nos metieron Un bailezazo De fútbol De contragorpe De toque, brother Xavi hoy se comió En Chelote Y se dice Y no pasa nada Se dice Y no pasa nada Seferino Baile épico Y humillación histórica Para el Madrid Si eres madridista Brother No te queda más nada Acertar la derrota Bajar la cabeza Y si estamos Seguimos en Champions Este partido No significa nada ¿Por qué? Porque seguimos líderes De la liga Y toda la historia Pero la humillación Te la lleva Este Barça Juega mejor Sin el compañero este Messi Cuchitini Y yo te respondo aquí Si, brother Si Este Barça con Messi Le hubiera metido 4 a 0 No Porque hubiera estado jugando Para él Y no para Momellán Es que ni entrada Hubiera venido a Momellán Porque no había salario Para entrar Messi La salida de Messi Le hizo un bien al Barça A largo plazo Que ya se está viendo El resultado Si, brother Traer a Messi De nuevo al Barça Te garantiza ganar La Champions No Porque lo vimos con el PSG Este Messi No va a operar al Barça Ni aunque Xavi Ni el otro Ni el otro Quieran Si es inteligente la aporta No Nunca Más Messi Porque ya pasó historia Pasó todo Y este Barça Este Barça Ya Hay que decirle Que este Barça Está en picada de arte Y está rumbo A hacer grandes cosas Si hacen las cosas bien Tiene un déficit De dinero increíble Pero si hacen las cosas bien Este Barça Te puede plantar cara En la Champions Ahí metese en octavo En octavito En cuartos de final Y a lo mejor Una semifinal Alcanzarla Si Si le meten Más jugadores Como Omejan De la nueva raza Por ejemplo Ficharían a Alan Hayer ese A Delayas Y a Anthony también Fichar esos dos chamacos Salvaje Porque Omejan Es grande ya Tiene sus años Pero el nivel Bro Mira Dembélé Que se le va a ir al final Pero Dembélé lo querían Para afuera Todo el mundo Pitándole Diciendo cosas Dembélé Mira Dembélé El partidazo Que me dio Humillación histórica Sin Messi Son mejores De aquí A Roma Sin Messi Son mucho mejores Mucho mejores Seferino Pero había que hablar De esta historia Porque a Omejan Le entró Con pierna Dura Que es para roja Con la Mirada 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 los botines Los botines donde están En la mismísima tibia Al compañero Kroos Eso estaba 0 a 0 El partido Minuto 10 Minuto Eso era para roja Y el partido cambiaba Pero no nos vamos a centrar Quebrados Por una entrada Humillación histórica Madrid Yo no me he acordado Una humillación histórica Madrid Es el 5 a 0 Desde aquella época Súper rara Desde aquella época El compañero Xavi Demostró Que tiene fútbol Que puede trabajar más Que puede dársela Al Barça Que tiene un equipo Que está bien concentrado Que le pueden Plantar cara A cualquier equipo Como decían ellos Hay que aceptarlo El Madrid salió Con la mierda Que es el Madrid Cuando piensan Que son favoritos Y cuando ven que la liga Mira la liga como está Miren la liga como está Como ven que son favoritos Hoy el Sevilla empató Ya 57 puntos De 66 puntos A 11 puntos Del Sevilla Y a 13 puntos Del Del Barcelona Perfectamente Puntos de oro Para el Barça Para meterse en Champions El Barça con este partido Se mete en Champions prácticamente En la liga está difícil Para el Barça ganarla Por supuesto Pero un golpe en la mesa Para levantar el orgullo Que lo tenían por el piso Si ya lo están levantando Con su promoción barata De Pedri Entonces que Pedri no jugó nada Nada Pero bueno Ustedes ven otros futbol Yo soy el que se hace nada Levanta para la próxima temporada Para entrar con un nuevo proyecto Con nuevos fichajes Si pueden fichar Con las Spotify Spotify ese que le da dinero Y pueden fichar a alguien Hagan vuelo a sus cosas Mira como Salah dice Que quiere venir Si fichan a Salah Este equipo cambia radicalmente Si pudieran fichar a Rudi Que cambia radicalmente Y en Madrid Para plantarle cara a Madrid Obligado Para plantarle cara Porque en Madrid Va a incorporar a Mbappé Y va a comprar a Haaland Y con esos dos caballos ahí Como hoy Estuvieran Estuviera Igual ha sido otro partido La defensa hoy fue un desastre El culpable hoy El partido más malo De la temporada Lo hizo Y los culpables Nacho Nacho hoy Y Ancelotti Se la comió Mira Nacho Pésimo Carvajal Un desastre bíblico Cross malito Vinicius por piso Rodrigo desaparecido Modric corrió nada más No dio un pase entre líneas Barberde el único que se salva Aquí Cacemiro Entre comillas El único que se salva Contrón paró bastante El partido era para 7 a 0 El partido era para 7 a 0 Desubicado Fueron a la playa a jugar el clásico Esta gente fueron a la playa A jugar el clásico Y nos pintaron la cara Hay que ser real Y tener cara Nos pintaron la cara Completa Arriba Abajo Humillación histórica Pero Estamos a 15 puntos Hicimos bien las labores A principio de temporada Por eso Tenemos Un colchón Bastante grande Para poder afrontar La temporada Así que No queda más nada Mi gente Que Que seguir para adelante Nos viene un partido Contra el Chelsea Este Madrid No pinta para nada bien Viene un partido Contra la Vez Contra el Cesta de Vigo Y después Chelsea A las 3 de la tarde Hora del Reino Unido Un desastre Bíblico Desastre Bíblico Este Madrid No le gana Ni al Celta de Vigo Porque hoy jugaron mal Pero no le podemos Quisar verito al Barça Yo soy real Yo soy de Madrid Yo tengo a Rielipigio Y en la cabeza también En Madrid Y hoy una cosa Que vi un tweet De una cuenta De Cristiano Ronaldo Que se las voy a compartir Aquí también Que coño tiene que ver Cristiano Ronaldo Con esto Con Cristiano Ronaldo En la otra historia Que muchos fans Esto es dedicado Vamos Al aficionado Vemos a los aficionados De Real Madrid Todo descuesta abajo Después que Real Madrid Cada vez que Cristiano Pierde un partido 4 a 0 en casa De su máximo real Que pasa con esto entonces Es decir El tweet está mal traducido Pero la historia es que La mayoría de los fanáticos En Madrid Estos de ultra florentinos Empiezan a burlar Hace mucho frío Fuera de Madrid Hace mucho frío Señor Ramos Señor Ramos Hace mucho frío Barán Barán Hace mucho frío Cristiano Ronaldo En Madrid Una pinta de cara Que te dieron hoy Que si Que si tú pudieras Cambiar el tiempo Hubieras tenido hoy A Barán A Señor Ramos Todo lesionado ahí Y a Cristiano Ronaldo En el eso Esta victoria De Balsa Va para los Messi Lovers Directa al gran Y va para los Madridistas malagradecidos Y falsos Madridistas Fanáticos florentinos Y para mí Yo me siento mal Mi cara en el live stream Era un desastre Yo estoy fundido También La liga Yo no la celebro Mi gente Yo las ligas Yo no las celebro Hace años Yo no celebro liga Porque no me gustan las ligas Pero la liga para mí No tiene un valor emocional Como me da la Champions Como me da La Champions Como me da la Eurocopa La Mundial Pero la liga a mí Como es tan Tan lento y progresivo Ahí No celebro Porque después No me gusta la Champions A las dos semanas A mí no me gusta la liga Madrid hizo su trabajo Madrid va primero en la liga Para ganarla Y le ganó al PSG De tu Leonel Andrés Messi Cuchitini Así que yo repito Y lo digo Este Barcelona Que viene años Trabajando mal Pasando pena Ajena Llevaba 6 clásicos Sin ganarla en Madrid 5 de ellos Con esta figura Que ven aquí Con Leonel Andrés Messi Cuchitini Le da un nuevo rostro A Bomellán Que tiene más goles Que Messi en liga Tiene como 7 O 6 goles 7 8 goles en liga A Bomellán Que hoy metió su doblete Tiene que tener más Es increíble Vamos a revisar un poquito A ver cómo están las cosas Aquí en Instagram A ver si nos dan la pampara A Bomellán Se la lució Se la lució Mira Bomellán El chiringuito Baño histórico El Barça De Xavi A Real Madrid La partieron Mira Mira Vinicius Está jodido Vinicius está jodido Mira Xavi Hoy es un golpe histórico Hoy es un golpe histórico A la liga Yo quiero ver cuántos goles Tiene Bomellán Yo creo que él tiene Unos cuantos Tiene unos cuantos Bomellán Pero bueno Vamos a revisarlo aquí mismo A ver si lo tenemos A Bomellancito Ahí me cae bien a Bomellán Que a la gente no le gusta Pero a Bomellán Vamos a ver si detalle de jugador No me da detalle de jugador Qué basura No me lo da Vamos a ver la estadística A ver si tienen los goleadores A Bomellán Benfide Pai 10 A Bomellán No entra Bomellán Debe tener 7 o 6 goles Así está Bomellán Mi gente Es un crack A Bomellancito Y tiene más goles Que Messi En Liga Increíble Jugando con el Barça Para que tú veas que en el Barça Y la Liga Española Es súper fácil de meter goles Este tipo vino Todos los cambios Que vinieron de la premia Ferran A Bomellán Y a Dama Traoré Junto a Dembélé Le dieron un baño De fútbol A Madrid Y los goles fueron A los contragolpes A la antifútbol Ellos tocaban 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 Mariana Madrid Después hacían Pum Pase largo O centro Cabeza Gol Contragolpes Gol Y nos partieron Nos ganaron mi gente A sufrir A llorar a la cueva A todos los madridistas Como yo Y los falsos madridistas A sufrir el doble A sufrir el doble Y a los falsos culés Que hay que decirlo A sufrir el doble Porque su Messi está En París llorando Y a los culés Felicidades Un buen partido Pero bueno A remar Y a seguir remando Que les queda Esta temporada No es por ustedes Simplemente clasifiquen a Champions A lo que pueden La Europa Libia A veces que la pueden ganar Y en la próxima temporada Nos vemos las caras culés Así que mi hermano Si te gustó el video Recuerda que aquí abajo está Pro Yelci Shop Te puede comprar la camiseta De Madrid De Balsa De Ceronet De todo el mundo Con código ¿Quién? Ariel y Piyazo Ariel y Piyazo Brother Ariel y Piyo Código Ariel y Piyo Y lo ponen ahí Bien perfecto Y bien salvaje Tranquilo Y te llega a todos los países del mundo Dos a tres semanas de envío Por ahí Porque es por correo que la mandan Con el envío free A todas partes del mundo 10% de descuento Ariel y Piyo Usa el código Recuerda brother Darte un abrazo automático Bien bonito Aquí está Pro Yelci Shop Brother Todas las que tú quieres Y darte un abrazo automático Brother Dale like Suscríbete Rompe la campana Con amor contendido Con todo lo que te gusta Y seas feliz brother Acuérdate que abajo está la membresía Date también La internet Facebook Twitter Adiós automático Brother Que se llama Para un bye bye El picho Dale es macabra a juzgar El picho Dale que se puede regatear El picho El picho El picho El picho El chilena que se puede matatar El picho La cabeza que se puede eliminar El picho El picho El picho El picho